Ay, 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 amor, ay amor como me gustas Ay, 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 amor, cada día un poco más amor Será tu forma de mirar o tal vez tu caminar pero me gustas O tus labios color miel que hasta sueño con tener pero me gustas Será la magia de tu voz que llegó a mi corazón pero me gustas Esa forma de tocar tu cabello sin cesar me gustas Yo no sé lo que yo muero por ti Aunque no sé Cómo yo me enamoré de ti Ay, 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 amor, ay amor como me gustas Ay, 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 amor, cada día un poco más amor Música Será el bronceado de tu piel o tu forma de querer pero me gustas O tu cuerpo que al bailar me pregunta sin parar pero me gustas Ay, 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 amor, ay, amor, ay, amor como me gustas Música Música Ay, 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 amor, cada día un poco más amor Música Gracias por ver el video.